Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy vamos a tratar diferentes temas, como por ejemplo la movilización de Ni Una Menos, pero eso en un ratito, porque primero les vamos a contar que como cada año la Facultad de Ciencias de la Alimentación, que está ubicada en la ciudad de Concordia, abrió sus puertas a estudiantes secundarios para que puedan conocer la facultad y para que pudieran participar también de actividades y demostraciones, tanto en los laboratorios como en la planta piloto de la facultad. Los invitamos ahora entonces a recorrer con nosotros esta jornada de Puertas Abiertas a la Ciencia. La idea de hoy era mostrarles un poco a los chicos de qué se trata la carrera, mostrarles un poco de cómo el estudio de tantas químicas, tantas matemáticas se aplican en los alimentos, en los procesos, más que nada. La idea también era un poco que con estos talleres difundir la carrera, hacer un poco de extensión. En el taller que estamos dando vemos las propiedades de gelificar de las proteínas, de macromoléculas, que en solución acuosas forman una suspensión y después por frío gelifican. Y con esa gelificación hacemos vomitas. Entonces básicamente la idea del espacio era mostrarle a los chicos que nuestro estudio se basa justamente en las interacciones químicas que pasan entre las sustancias para controlar después al final las propiedades y las características del producto que queremos obtener. Somos de la escuela número 5, Salto Grande de la Criolla y estamos haciendo un recorrido por la UNED y nos están enseñando varias cosas. Las estamos pasando muy bien. El taller está muy bien hecho, tengo que admitirlo, tienen muchos recursos, tienen muchos recursos para practicar y especificarnos en las materias que necesitemos. Somos alumnos de la escuela Borges, nos hicieron una invitación en la facultad para los diferentes talleres y laboratorios. Estuvimos presenciando el taller de física 2 y ahora esto de ingeniería en alimentos. También venimos a experimentar, además de esto, venimos a disfrutar este momento y aprender cosas para que nos puedan servir en el futuro. Bueno, estuvimos haciendo gomitas y un montón de experiencias. Está bueno porque aprendes muchas cosas. Sí, está muy buena porque aprendemos, aprendemos más. Venimos a hacer un recorrido a la universidad. Tenemos suerte de estar acá. Muchos no tienen esta suerte, así que aguante la escuela UNED. Fui encargado de llevar las guías de la planta piloto, en la cual explicaba a los chicos cada uno de los componentes básicos e importantes de una planta y su relación con la industria de los alimentos. También se han realizado distintas actividades en la planta, en la cual se incluye la elaboración de pepas y otros laboratorios en los cuales se probaron propiedades de caramelos y otras disciplinas como la industria, como la microbiología de los productos lácteos, física, matemática, química, químicas y propiedades de otros productos como las densidades aparentes de panificados. Fueron buenos grupos, al menos prestaban atención y los que estaban realmente interesados hacían preguntas. Estamos en la planta piloto, anduvimos por otros lados también. Fuimos al laboratorio, nos enseñaron el volumen de los granos y venimos a la planta piloto a hacer galletitas. Si pones una galletita y lo juntas con el volumen, se suma el volumen. Vine a aprender cómo se hace la galletita pepita. Ya la estamos por comer y a ver qué pasa después. Todos los años venimos con la escuela número 10, República de Entre Ríos. Es una oportunidad de los alumnos de esa escuela para conocer otra institución, una institución en donde pueden llegar a venir a estudiar, una universidad pública. Y bueno, estamos felices. Ya hicimos laboratorio de química, laboratorio de física. Conocimos la planta donde hacen yogur, donde hacen los alimentos. Y bueno, felices. Los chicos se los ven muy contentos. Hemos visitado ya varios lugares. Nos pareció todo perfecto. Bueno, ahora estamos acá en el laboratorio. Los chicos están experimentando con cosas. Bueno, esperemos que salga algo rico y podamos comer alguna de las cosas que ellos prepararon. Es el segundo año que traigo a los chicos, a los alumnos de la escuela a hacer esta visita. Considero que hemos vuelto porque consideramos que es una buena propuesta. Los chicos toman contacto inmediato y directo con la propuesta académica de la facultad y con las actividades que realizan los estudiantes acá. Y bueno, es una forma de ayudarlos a hacer la toma de decisión para futuras carreras. Ellos están en el último año de la escuela, así que ya en meses van a tener que empezar a pensar definitivamente una carrera. Y bueno, acá toman contacto directo con los pormenores de estudiar una ingeniería en alimentos. Nos dio la posibilidad de conocer algo nuevo que por ahí la escuela secundaria no nos brinda. Estaría bueno que se repitan estos talleres para seguir fomentando e incentivar un estudio terciario, universitario. Particularmente me parece algo bueno, una experiencia muy linda, ya que abre un panorama mucho más grande a las carreras que nos ofrece la ciudad y en particular la facultad. En la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay se reunieron decanos de escuelas y facultades de medicina públicas de todo el país. El objetivo de este foro de medicina pública es generar políticas de salud y de educación médica. El encuentro terminó con un panel abierto entre los decanos y los alumnos de medicina de nuestra universidad. Vamos a verlo. Bueno, hemos estado reunidos con el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y todos los integrantes del foro que son decanos de las facultades de todo el país, de las universidades públicas. Así que estuvimos hablando sobre la cooperación existente entre todo el sistema universitario nacional. Muy importante porque fortalece el accionar diario en términos académicos, de investigación y desarrollo de las propias unidades académicas. Estamos terminando un panel de decanos con alumnos de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La verdad que un intercambio muy productivo, muy fructífero, muy enriquecedor tanto para los alumnos como para nosotros en el sentido de poder intercambiar pareceres respecto de la importancia de la universidad pública en general, de la enseñanza médica en singular. Pudimos tener contacto con un montón de personas que nos podían dar su punto de vista desde otro lado como decanos, más allá de escuchar constantemente a nuestro decano que nos brinda la posibilidad también de expresarnos a nosotros. Estuvo muy bueno que podamos preguntarles a los demás decanos y obtener su punto de vista acerca de estas temáticas. Bueno, la verdad que es una experiencia muy buena en el sentido de por ahí comparar y ver que el proceso por el que estamos pasando nosotros también lo están pasando otras universidades o lo pasaron en su momento, que bueno, como toda carrera que empieza con una modalidad nueva genera en su principio resistencia, pero de todas formas es un modelo el que se está implementando que es innovador y que está dando buenos resultados y está bueno por ahí saberlo de gente como ellos que hace tiempo que está trabajando en el tema. Lo bueno de todo esto es saber que ellos nos acompañan siempre y que a la vez de que nos comparan, porque nosotros estamos inseguros al ser estudiantes y ser los primeros, que todo el tiempo ellos están detrás nuestro viendo nuestro progreso y que no estamos solos y eso es una seguridad terrible y la verdad es muy enriquecedora. Aprovechamos para invitarlos a nuestro próximo foro de facultades públicas y escuelas de medicina que se realizará en mi ciudad, Rosario, del 25 al 27 de agosto. Estamos trabajando muchísimo por la educación, por la salud, por construir saberes que se pongan al servicio de las necesidades de los argentinos. Así que en este sentido el intercambio con los alumnos nos ha producido una enorme satisfacción y renovamos nuestro compromiso por la educación pública siempre. La carrera de medicina no es algo que se ha creado de la nada, sino que es un proceso que ha empezado hace varios años en esa propia institución y que hemos recibido el apoyo de todo el sistema universitario, pero especialmente la Universidad Nacional de Rosario. Así que ese proceso llevó también al esfuerzo de muchos docentes en su aspecto de formación y los directivos de la facultad y de la universidad que han acompañado este proceso. Así que eso nos da mucha fuerza para seguir adelante en pos de mejorar la calidad cada día de la enseñanza que brindamos a nuestros alumnos. Y continuamos en propuestas y en este caso hablando de violencia de género, violencia hacia las mujeres y de una convocatoria multitudinaria en todo el país. Estoy hablando del Ni Una Menos, claro, que en diferentes ciudades ha llevado a miles de personas a movilizarse y reclamar contra la cultura del machismo. Y en el caso particular de la ciudad de Concepción del Uruguay, frente al rectorado de nuestra universidad, por ejemplo, participamos de esa movilización y hablamos con algunas de las autoridades de instituciones públicas relacionadas con violencia de género y la denuncia de este tipo de problemáticas. Vamos a compartirlo. ¡Suscríbete! 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 Somos agentes de recepción de lo que son los casos concretos, ya que a la Secretaría llegan en el área los casos de violencia de género y desde ahí nosotros articulamos conjuntamente con el Poder Judicial y otros organismos intermedios. La participación del Consejo Municipal de la Mujer tiene que ver con una adhesión total y absoluta a lo que es esta movida. Es un momento también muy importante porque se aprovecha para dar a conocer las herramientas y las organizaciones que en este momento están de alguna manera tratando de dar respuestas a esta problemática, no en forma individual sino aunados. El trabajo cotidiano es bastante engorroso, porque cuando estamos hablando de casos estamos hablando de personas, no todos los casos son iguales, ni todas las personas tienen las mismas necesidades. Alguien que atraviesa una situación o está vivenciando situaciones de violencia, generalmente tiene otras carencias que necesitan ser abordadas además de esta cuestión. Y también respecto de otras cuestiones de promoción y de empoderamiento de la mujer. Se trabaja para dar a conocer los derechos de la mujer, no solamente el tema de la no violencia sino que el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del trabajo y el de participar, decidir, elegir. Lamentablemente se trabaja en su 90% con el tema de la violencia física y psicológica. Que hay que aclarar que la psicológica es la peor. Para que una mujer decida denunciar ha pasado mucho tiempo, ojalá la mujer en primer golpe, en primer insulto tomaría la decisión de decir basta. Ha pasado mucho tiempo y tiene vergüenza, tiene vergüenza hasta de contarle a veces a su familia lo que le está pasando, porque lamentablemente es prejuzgada, algo habrás hecho. Y bueno, justamente por eso estamos acá. Estamos dando a conocer todo el tiempo nuestra área, nuestro consejo. Que se animen, que denuncien, que no tengan vergüenza, que no son culpables de nada. Que siempre hay alguien que los va a escuchar, una amiga, su madre, la hermana, la vecina, cualquier ONG. La comisaría, por supuesto, que tengan en cuenta que hay que hacer denuncias, siempre lo claro. Y en este caso el Consejo Municipal de la Mujer también. O sea, el municipio siempre está presente, por supuesto. La violencia machista nos va acabando de a poco, porque es el asesino común de todas nosotras. Y casi sin darnos cuenta, lo vamos consintiendo. Nos queremos vivas y en las calles. Ni una menos. Viva nos queremos. Veíamos entonces de qué manera algunas de las instituciones públicas que están relacionadas con violencia de género, con violencia hacia la mujer, participaron del Ni Una Menos en la ciudad de Concepción del Uruguay específicamente. Y para charlar justamente sobre eso está con nosotros Clara Chauvin. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Gracias por invitarme. Gracias a vos por venir, colega periodista. Y le contamos a la audiencia parte de la organización que ha convocado a esta marcha, a esta tercera edición del Ni Una Menos en Concepción del Uruguay. Exactamente. Contanos por qué sumarse a esta propuesta a nivel nacional y de qué manera lo han hecho. Bueno, nos organizamos, algunas colegas también, otras periodistas, que realmente queríamos sumarnos a este tema, a esta convocatoria que se estaba haciendo a nivel nacional, que había arrancado en Buenos Aires como una especie de colectivo cultural y que empezó a expandirse. Y lo que es el Ni Una Menos se terminó convirtiendo hasta en una marca o en un eslogan de la lucha contra la violencia de género. Claro, algo raro, digamos, para este tipo de temáticas. Exactamente. Realmente ha visibilizado un montón de problemas en la sociedad en diferentes niveles. Es un paraguas muy grande bajo el cual han ido encauzados muchos reclamos. Y en Concepción del Uruguay, ¿cuáles han sido, por ejemplo? Bueno, en Concepción del Uruguay, una vez que hicimos la convocatoria, se hizo una primera reunión abierta para que se acerquen. Se acercaron partidos políticos, se acercaron centros de estudiantes, bueno, desde áreas de la municipalidad, también, bueno, la misma Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, centros de estudiantes, de facultades, de escuelas secundarias, también se sumaron, es decir, se armó un colectivo muy amplio y muy diverso de personas, de hombres y de mujeres comprometidos con la temática. Y esa pluralidad, creo yo, es quizá una de las claves más importantes del éxito de la convocatoria, ¿no?, a nivel nacional. Sí, exactamente. La idea era tratar de encontrar consensos frente a esta temática. Hay distintas formas en cuanto a diferencias en cómo encarar lo que tiene que ver con violencia de género. Hay temas que todavía están en discusión, como lo que tiene que ver, por ejemplo, el tema de la legalización del aborto. Pero, más allá de ciertas diferencias en ese sentido, se buscó la manera de tratar de llegar a un consenso y de que hay una urgencia, que es que hay una mujer muerta cada 30 horas por un femicidio. Que es algo que también este año se visibilizó a partir de la Casa del Encuentro, que es esta organización civil, que es la que lleva un conteo de los casos de violencia de género que hay, porque a nivel oficial aún no hay una estadística, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel local, de la cantidad de casos de violencia de género que hay. Y es por eso que es uno de los puntos que se remarcaron el año pasado y que este año se volvieron a remarcar. Y, de hecho, las estadísticas que sí tenemos, los números, nos dicen que, más allá de la gran movilización que se dio desde el año pasado con esta propuesta del Ni Una Menos, realmente no mucho ha cambiado. No, de hecho, el año pasado, en junio, fue la primera movilización Ni Una Menos. En el mes de octubre fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, en donde, además de haber por primera vez en 30 años del encuentro, represión policial, con gases lacrimógenos, con balas de goma, llevando detenidas algunas de las mujeres de las cuales estaban manifestándose. Y, además, durante esos tres días del Encuentro Nacional en Mar del Plata, fueron asesinadas tres mujeres en ese mismo momento. Es decir... Perdóname, en general, además, los números de femicidios o crímenes pasionales, como muchas veces también se les suele todavía caraturar, no han descendido principalmente, digamos. No, no, no. Sino que en algunos casos hasta han aumentado. Lo que es el Ni Una Menos ha servido justamente para visibilizar el tema, para ponerlo en debate. Sí. La cosa es seguir insistiendo, seguir remarcando esto, que no es simplemente un capricho o algo por el estilo. Una cuestión postural, digamos. Y te preguntaría, para ir cerrando, ¿vos crees que este tipo de cosas, por ejemplo, el Ni Una Menos, desde su primera edición y toda esta gran revolución, ¿ha modificado algo en general en la tendencia, en el consumo, en la forma de vernos? Yo creo que, de alguna manera, se ha empezado a tenerlo más en cuenta a la hora del discurso. Se están comenzando a tener más cuidado al momento de hablar. Los medios de comunicación mismos, que su papel en este caso es muy importante, porque son formadores de opinión pública, es decir, ya caraturarlo como femicidio a un caso de una mujer asesinada. Hay que aclarar, en el caso de mujeres asesinadas, por lo general en una relación de pareja, o en un caso de violencia en donde la mujer es asesinada por su condición de ser mujer. La forma en que los medios de comunicación forman o rectifican ciertos estereotipos que son perjudiciales tanto para mujeres como para hombres. No hay que olvidarse de eso. Te agradezco muchísimo, Clarita, por estar aquí hoy. Y te invito a ver un último clip relacionado con la marcha de Ni Una Menos, que tiene que ver con esto que decías vos, de poder cambiar culturalmente y como instituciones educativas, en este caso de la ciudad de Concepción del Uruguay, se hicieron eco de esta propuesta, participaron de la marcha e hicieron también su propuesta particular. Vamos a ver entonces de qué manera ellos lo trabajaron. Como centro, como secretaría, una función importante es acercar al estudiantado de todas estas cuestiones para que se dé el debate y concientizar a los futuros formadores para que puedan tocar estos temas en las aulas. Estamos cansadas de tanta violencia y a su vez de los medios que se suman a la campaña, pero hay bastante hipocresía. Tinelli sigue estando, se sigue cosificando a la mujer. Nos volvemos a movilizar porque pasó un año y nada ha cambiado, las leyes siguen sin implementarse. Exigimos emergencia emocional, que se haga algo al respecto. En este tema, como en muchos otros, podemos mencionar también uno que está relacionado, que es la educación sexual. Digamos, en todos estos temas, lo que hace falta es decisión política de parte del Estado, ya sea provincial o nacional, para que estos temas formen parte de la caja curricular. Y para que no lo haga cada docente como pueda, como quiera, sino que sea algo más sistematizado, donde los docentes también tengamos cursos de perfeccionamiento para ver cómo bajar estos temas al aula, sobre todo sabiendo que la posibilidad de transformar a la sociedad está en la educación. Nosotros desde ACMER lo que propusimos es trabajar desde las escuelas, por eso están puestos algunos trabajos de los chicos, porque una de las cuestiones que nosotros vemos es que falta educación, trabajo desde las escuelas. Mayormente la idea era que se reflexione sobre el punto, que con los chicos es mucho más fácil reflexionar, y llegar a un lugar que no es para nosotros quizás tan común, porque tenemos una formación distinta, un tipo de conformación familiar distinta, más patriarcal, más de dominación sobre el otro. Para los chicos es desde otro lugar, lo interpretan de otra manera y lo llevan mucho más llanamente al espacio y a la vida cotidiana. Justamente hoy con la profe yo de literatura estuvimos leyendo un libro de femicidio para que todos tomemos conciencia de lo que pasó y pasa, y ojalá que no siga pasando, sobre todo los femicidios, y tomamos conciencia cada día con todos los profesores, y hablamos un poquito del tema para que no se olvide del tema, porque no es solamente hoy, sino siempre hablar del tema y tener conciencia. Fui testigo del maltrato a la mujer, a mi mamá más específicamente, que creo que es una cosa horrible que un chico puede ver, porque no sabe cómo actuar, cómo actuar en esos momentos cuando un chico no sabe cómo defender y quiere defender. Entonces yo tomo como punto de partida eso, para en un futuro yo no hacerlo, porque gracias a esa desgracia uno tiene la oportunidad de aprender y no hacerlo. Y llegamos así al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas, pueden hacerlo a través de la página tv.uner.edu.ar. Nos volveremos a encontrar dentro de siete días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, volvamos para traerles más propuestas. De la Universidad Nacional de Entre Ríos, Und .. Gracias por ver el video.